Hola, queridos amigos de Madison, Wisconsin, les habla su amigo El Loguito de la Loma Bueno, pues para invitarlos a que nos acompañen aquí en el Sol Azteca Ya está todo listo, todo preparado para que vengas A disfrutar de una velada inolvidable Y recuerda, si tu pareja cumple años y no quieres cantar Tráela, invítala a cenar y El Loguito le canta con mucho gusto Además, nuestro chef Héctor ya tiene la plancha al vapor al 100% Con ese sabor inigualable Estilo Mexicano Ya está bailando, ya está 100% Esperando a que llegues Para que disfrutes ese riquito latillo que tú deseas Disfrutar esta tarde Héctor, con el baño de los cuchillos El baño de los cuchillos Sí, señor Así que aquí nos entregamos, racita Ya está todo listo, todo preparado para que vengas a cantar esta noche Tu amigo Ayumento Servillero, El Loguito de la Roma, te invita Aquí, en el Sol Azteca La Casa de Cariocanta Sí, señor Le vamos a desmandarles un saludo a todas las migras favoritas Que siempre nos acompañe aquí Los siete días de la semana Y para que no me falte nadie Para todos Aquí nos vamos, racita Ya, en el Sol Azteca Y para que no me falte nadie No, 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 no ¡Aquí nos encontramos Rosita! ¡No me fallen! ¡Su amigo Lovito de la Loma! ¡Te invito! ¡El Sol Azteca presenta al Lovito de la Loma! ¡La Loma! ¡La Loma!